Ven, recuéstate en mi soledad La amargura te acariciará Ven y dale otra oportunidad A la fría oscuridad Sin esta noche amargura y dolor Y en una lápida hacer el amor Clava mis dientes en tu blanca piel Hoy tengo sed Que el miedo bañe tu mirada El viento jiva por los dos Y la sangre caerá Antes que la luz del sol nos haga arder Quiero morir en ti El campo santo lubre el jardín Cruces góticas alrededor Tu lumba abierta dulce es el olor Embriágate en el festín Y llora la luna, blasfemia es en ti Y llora tristeza sobre mi ataúd Vuelta sin vida, bullido colchón Hace el amor Que el miedo bañe tu mirada Que el miedo bañe tu mirada Que el viento jiva por los dos Y la sangre caerá Antes que la luz del sol nos haga arder Quiero morir en ti Que el miedo bañe tu mirada La muerte enviada es tristeza Que el miedo bañe tu mirada Que el viento gima por los dos Y la sangre caerá Antes que la luz del sol nos haga arder Quiero morir en ti Ven, recuéstate en mí La amargura ganará Tomarás el sabor de la muerte El mensaje de la adentro Amargur Depresión Ven, ven, ven en mí Morirás junto a mí Y hasta tumba será Nuestro dicho No matará Una muerte De mi amor